Aquí entonces estoy pegando las partes de las casitas que se pueden desbaratar la idea es que pues como el proyecto se puede manipular que la gente lo pueda coger cuando lo vean allá espero que los pongan, pero pues al menos los pondré en los lugares donde yo doy clase entonces vamos a decir que eran algunas de las partes más flojitas entonces se supone que en el origami no se debe usar colgón pero para el caso de las figuras que se van a manipular es mejor asegurar hasta donde sea posible las partes movibles o las partes que se pueden zapar donde la gente de pronto cuando lo mueva puede despegarlo o soltar las piezas los módulos que componen este trabajo muchos de estos módulos fueron hechos en los lugares que se vieron de inspiración entonces aquí estoy en medio de las casas de este cerro acá en Suba que inspiraron este proyecto Bogotá Bogotá es un lugar lleno, lleno, lleno de gente lleno de situaciones muy interesantes que hemos querido reflejar en la camariceta el origen de este proyecto tiene inspiración también en una de las participantes que expresó su opinión en uno de los eventos organizados por la familia Suba T en la cual dijo que la gente no se daba cuenta a veces lo que había detrás de una obra que en una obra había momentos difíciles, había incluso sangre afortunadamente aquí no ha habido sangre en la camariceta nada más allá de pronto de algún encontrón de palabras pero nada importante, nada complicado de manejar simplemente pues explicarle a la gente los que quisieron salir en el proyecto pues se les dio la oportunidad y ahora entonces estamos llegando a la parte culminante de este proyecto si quieres visitar, si quieres conocer qué pasó con esta experiencia en los momentos más divertidos e incluso peligrosos te invito a que visites nuestro blog en la camariceta la dirección que está apareciendo ahí, para que también participes de este proyecto de una manera más interactiva vamos a mostrar más de cerca como pegó una de estas casitas entonces vamos a tomar una de estas entonces levantémonos acá y miremos hacia las casas que están allí entonces mira, aquí está una casa y voy a aplicarle pegante en los lugares que así lo requieran por ejemplo, aquí en esta parte del techo estas piezas tienden a despegarse entonces es bueno asegurarlas aplicando un poquito de colgón aquí otro poquito acá y ahora entonces ya vas entendiendo cómo era la cosa nosotros estábamos plegando en los lugares aquí voy a necesitar un poquito de pegante esas piezas que yo armaba y que en algún momento podían ser confusas incluso fue gracioso porque por ejemplo el director del museo de la basura me dijo que parece que yo estuviera armando un bareto entonces no, no estábamos armando baretos ni nada similar a eso estábamos armando las piezas de los lugares pronto empezaremos a llevar las piezas terminadas a los lugares y pegarlas allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!